Antes de comenzar el video les quiero decir que acabamos de abrir una comunidad en Instagram en la cual se pueden unir y por donde voy a estar enviando clases todos los días, como pueden ver aquí les envío clases todos los días para que entren con nosotros para grabar, así que únanse, el link está en la descripción o en el comentario fijado. Ay no, entró el de la otra vez tíche. Silencio lo mí, silencio. ¿Por qué no lo silencio lo voto? Ando en el gym con Dani Puente. Ya los había sacado pero... Ando en el gym ese tíche. Ay no, pero ¿por qué nos hacen eso? Ya lo sacamos. Oh, pero otra vez yo ya pensé que ya habíamos solucionado esto. Se siguen infiltrando tíche. ¿Por qué no lo ponen privado como lo estaba haciendo antes y usted misma nos permite el ingreso? Porque así no se va a poder y va a hacer interrumpo, interrumpo de la clase. Sí, mi hijo. Y así no se puede. ¿Otra vez? ¿Quién es? ¿Quién es? Creo que mejor entramos de trampo. Ahí sigue otro ahí metido. Este profesor se ponen los nombres de nosotros. Así que nunca lo hago. A ver este. Melisa pasó a alguien, teacher. O sea, si quieres saber, Melisa pasó a alguien. ¿Recuerdan? Teacher. Se le está trabando la cámara. Se está trabando todo teacher también. Como que está trabado. Sí, como que tiene un virus o no sé. No, no. Creo que es la conexión. No sé si sea el único que lo escuché trabado. O alguien más. O sea, no entiendo. Yo también lo escucho trabado. Es como un virus o algo ahí que tiene la teacher. Yo también lo escucho trabado. No sé si sea la teacher. Oh, chicos. Vamos a regresar. Vamos a meternos otra vez, ¿sale? Está bien. Me voy a cambiar el nombre. Están entrando de nuevo. Ya, creo que ya. Ya estamos todos. Eh, había entrado uno con mi nombre y se salió. Chicos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ah, sí. Entró un tal Javier. Ay, se me puso alguien de puto. Un gran anciano. Sí, tío. ¿Todos pueden ver a esta persona que está aquí? ¿O solo yo? Sí, a mí sí. O sea... Está toda güey esa. Minuto 41 sale ese artículo. Mi abochito pechocha. Sí. Ay, mi amor. No, estoy ahorita en clase, bebé. Sí. No, no te preocupes, mi amor. Ay, no. Ahorita te llamo. Sí, bebé. Sí, mi amorcito. Ahorita te llamo. Sí, bebé. Sí, sí, sí. Ay, mi amor. Sí, sí, sí. Te voy a besar la carita, bebé. ¿Sí? ¿Me amas? Sí, bebé. Ay, ahorita te amo, mi amor. No, ya nada más ahorita termino y ya, bebé. Va. Sí. No, pero dime sí. Sí. Ah, mi amor. Sí, sí, sí. Sí, mi amor. Sí, bebé. Sí, bebé. Ahorita te llamo. Va. Sí. Va, bebecita. Ay, eh, tenía el micro abierto. Perdón. No me había dado cuenta. Perdón, perdón. Estaba mandándole un mensaje a mi novia. Eh, perdón, perdón. Perdónenme. Perdónenme todos. Te la tiré mucho, doctor. Eh, qué vergüenza. Perdónenme. Porque la parte interaquí. Isamar. No vino. Wendy. No vino. Dante. No vino. Vaya, pues. Chicos, sí les indicaron, sí les indicó su tutor, su tutora, de que... Dame un minuto nomás. Ok, hermosa. Carambas. Muy presto la respuesta, Erwanda. Quiero verles bien su carita. Ponga su carita bien. La cámara, enfóquese, por favor. Es que soy muy tímido. Por favor. Me da pene. Te dejas ver o te resaco de clase. Y no volves a poder entrar a mis horas de clase. ¿Quién eres tú? Dicen. Dicen, él no es de nuestra clase. Sí, eso estoy viendo. Dicen, él no es de nuestra clase. Y le recomiendo que vuelva a tomar lista porque estaba diciendo a Tito, no vino, no vino, no vino, no vino. Ok. Sí, soy de acá. Soy Marvin. Policero. Sí, aquí es para ver las dudas de tu cualificación. Sí, yo tengo una duda. A ver. Eh, como a qué hora nos besamos todos. ¿Perdón? No, no te entendí, perdón. Que tengo una duda. Sí. ¿Cuál es tu duda? Sí, que como a qué hora nos besamos así todos. ¿Nos besamos? Sí. Es mi duda. ¿Nos besamos? Sí. Es mi duda. ¿A qué hora crees que te besa, Luis? Pues, si quiere, en la salida nos besamos todos. Ok. Salve, pues. En la salida nos vemos. Salve, por favor, para seguir con tus demás compañeros. En la salida nos vemos. Pues, si nos vamos a besar así de lengua y todo. Sí. Salve, por favor. Y ahorita en la salida nos besamos todos. Salve, por favor. A mi mía. Dale, gracias. ¿Alguien más, por favor? Esperemos un segundito, Luis. Ahora sí. Perdón. Curva de la demanda y la curva de la oferta. Viejo. Luego tenemos aquí... Se hace güey. Un... Anciano. Sí. Donde tenemos importaciones de... Eso de... De... Colombia, ¿no? Sí. Arrugado. ¿Cómo sabes? ¿Saben ustedes cómo...? No. Pablo Escobar. Manuel dijo Pablo Escobar. Sáquelo. Ay. A ver, Gael. Dinos cómo... A ver, Gael. Creo que se te prendió el micrófono. Amor, se te prendió el micrófono. ¿Todo eso te dijo el árbol, amor? Se ríe. Ey, ya, sájense, por favor. Estamos aprendiendo, ¿va? No se piensa reírnos de la... ¿Se acuerda? No, no, no. No, no. Ah, bienvenido. Finalizó. Empezamos y de ahí ya les doy el tema. Profe. Amiguito, mande. Eh, me da permiso ir al baño. Es que me cayó mal la cena. Es que comí unas orejas de pollo y... Y quiero, este, ir al baño. ¿Me da permiso? Sí, no hay problema. Ok. Unas orejas de pollo, prof. ¿Qué es eso? Ahorita vengo. Sí, está bien. Sí, de hecho, cuando tengan que hacer alguna otra actividad, este, no hay problema, eh. Pueden dejar así... Andan interrumpiendo. Eh, sí, es lo que... Creo que... Neidy no es de la clase. ¿Quién? Neidy. Sí, ahí está... Bueno, me está insultando por chat privado. Neidy. Eh, es verdad. Neidy no es de la clase, profesora. ¿Y Neidy? Sí, está insultando por chat. Ay, maestra, ya cállelos. Ok, miren. Bueno, no me había pasado así con grupos anteriores de que... de que pidieran permiso como para ir al baño, eso, pero... Más rápido no. Miren, miren el chat. Miren el chat. Le digo que... Le digo que Neidy está insultando. Ah, ok. Este, ¿qué pasó? Neidy está insultando, es lo que le digo, profe. Es lo que le decíamos desde hace rato, Miss, pero... No nos hace caso. Miren, en el sentido de... De ese tipo de mensajes, a mí no me gusta. Pero yo no soy... Yo no soy la que está poniendo nada en el chat. Sí, ahí dice tu nombre. Ahí dice Neidy. Bueno. Maestra, claramente dice... Maestra, pero Neidy no tiene nada que ver. A ver, voy a silenciar los micrófonos. Maestra, eh, creo que revolvieron los grupos porque yo no conozco a... a las dos personas que ahorita estaban hablando. De hecho, yo soy del equipo de Neidy. Y hay muchas, pero personas que no... Sí, yo tampoco lo conozco. Sí, profesora, yo también soy del equipo de Neidy y no conozco a Luis Martínez. Sí, incluso yo también soy del equipo de Neidy y no conocemos a ninguno de ellos. Sí, Neidy no, no, jamás dice eso, la verdad. Neidy, puta madre, yo no hice nada, yo solo soy Neidy. Ahí se escucha... Se escucha lo que... Lo que está diciendo cada uno y, este... Se lo voy a pasar a la coordinadora para que ella vea, este... Dile que es Neidy. Yo pienso que levante un reporte, Tich. O sea... Pichos putos. Y ya, por favor, guarden silencio. Vamos a iniciar y hasta el final vemos las dudas, ¿sale? ¿Vale?